En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La plataforma opositora denominada Espacio de Diálogo y Confluencia entre Actores Nicaragüenses, que lidera Aide Castillo, dirigió una carta al Consejo Europeo en la que advierte de las consecuencias de relajar las sanciones a los actores e instituciones de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Relajar algunas disposiciones de las sanciones impuestas a quienes dirigen las acciones violatorias a los derechos humanos en Nicaragua tendrá consecuencias directas en el fortalecimiento del tejido represor del régimen, se lee en el escrito. La escritora nicaragüense Yoconda Belli recibió el premio de poesía iberoamericano entregado por la Reina Sofía en un acto extraordinario celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. El objetivo del premio Reina Sofía de poesía iberoamericana, convocado conjuntamente por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, es reconocer el conjunto de la obra de un autor vivo, que por su valor literario constituye una aportación relevante al patrimonio cultural. Una mujer identificada como Yarisa Berroterán es la principal sospechosa de haberse robado la tarde del martes a una bebé de apenas días de nacida en el Hospital Fernando Vélez Pais en Managua. La mamá de la bebé se fue a visitar a una hermana que estaba en otra sala de ese hospital y dejó a la sospechosa del robo cuidando a su bebé, pero al regresar no estaban ninguna de las dos, según una fuente policial cercana a las investigaciones del caso. La comisionada general de la policía sandinista Vilma Rosa González presentó cifras alarmantes sobre accidentes de tránsito en el país. Desde el inicio del año hasta el 26 de noviembre se han registrado un total de 875 fallecidos por esta causa, superando los 846 reportados en el mismo periodo del 2022. El 52.1% de las muertes relacionadas con accidentes de tránsito en 2023, equivalente a 456 fallecimientos, involucran motocicletas. Y en el ámbito internacional, a pocas horas de finalizar el último día de tregua en la Franja de Gaza, este miércoles Amaz e Israel llevaron a cabo el sexto intercambio de prisioneros. Cerca de la medianoche en Israel, el ejército informó que, con base en información recibida por la Cruz Roja, 12 israelíes y 4 tailandeses fueron liberados y ya se encuentran en territorio israelí. Según Qatar, Israel liberará a 16 menores palestinos y a 14 mujeres. De acuerdo con las condiciones del sexto día del acuerdo de pausa humanitaria, 30 palestinos serán liberados hoy a cambio de la liberación de 10 rehenes de Gaza, indicó en un comunicado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mahed al-Ansari. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Bien, ayer terminó nuestro programa en vivo y solamente minutos después comenzaron a circular las fotografías de la visita o las diversas visitas, entre comillas, que los familiares de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos han realizado al obispo en las cárceles de la dictadura. Esto se da ocho meses después de que lo mostró por primera vez cuando le respondió a un payaso de la dictadura que trabaja en uno de sus medios de comunicación repitiendo como cotorra deslenguada lo que Rosario Murillo les ordena. Después de que vimos estas imágenes, pasaron ocho meses y hasta ayer pudimos volver a ver, esto fue el 26 de marzo de este año, y ocho meses después pudimos volver a ver al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez. ¿Qué dice la dictadura en su comunicado? De manera olímpicamente cínica, que se encuentra en condiciones preferenciales. Aquí está el comunicado infame, ¿verdad? En donde dice puede que se mostraron fotografías y videos sobre la vivencia del obispo Álvarez en el sistema penitenciario donde cumple sentencia por traición a la patria. Como se puede ver en el video y la fotografía, las condiciones de reclusión son preferenciales y se cumple estrictamente con el régimen de consultas médicas, visitas familiares, remisión de paquetería, contrario a lo que las campañas calumniosas pretenden hacer creer. O sea, que según ellos, con lo que presentaron ayer estas burdas, fotos, este burdo montaje, ya para ellos supuestamente las cosas que hemos indicado sobre el maltrato, ¿verdad? En contra del obispo de Matagalpa y la tortura psicológica, sobre todo, ¿verdad? La iluminación, el aplastamiento en su dignidad es falso. Ay, ay, ay. Miren, de verdad que uno se queda sorprendido con la, con lo, o sea, con, no tienen ninguna capacidad de producción. Yo no sé, eh, teniendo tanta plata, la que se roban del Estado, deberían de buscar cómo, eh, que gente le asesore para, cuando hagan estas, estas estupideces, pues que sean más, más reales. No, este circo de apesos montado ayer para, eh, tratar de hacer creer que el obispo se encuentra bien en, en condiciones preferenciales. En primer lugar, puedes tener a Monseñor Álvarez en un palacio de, de oro, una jaula de oro, y sigue siendo una jaula. No me interesa si lo tenés, eh, 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 porque por poco ponen doña Adíquel que está en una suite presidencial, que está en un supermercado, que está en un supermercado, ¿verdad? Que tiene todo a la mano, ¿verdad? Todo lo que quiere lo tiene a la mano, que tiene, que tiene medicinas, que tiene manzanas, peras, banano, eh, guayaba, o sea, todo a la mano. ¿Qué ve Netflix? ¿Qué ve Netflix? ¿Qué ve Netflix? Distraído. Bueno, por eso, no, no, si eso, 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 eh, para los sapos más bien esto ha sido supuestamente una cosa ofensiva, porque, porque hay un trato preferencial, dicen algunos de los fanáticos de la dictadura, para alguien que ha cometido crímenes como este sacerdote que es un político con sotana, es lo que, parte de lo que dicen estos, eh, los estólidos de la, de la dictadura, pero, de nuevo, podés tenerlo en una jaula de oro, si vos querés, y no deja de ser un secuestrado político al que han robado su dignidad, eh, le han quitado, eh, su libertad de manera injusta, le han, eh, cercenado, lo que, eh, pues, lo que uno, lo trae, y que no se lo puede quitar nadie, si no ha cometido ningún delito, y en este caso, Monseñor Álvarez, no ha cometido ningún delito. ¿Qué hay de raro en las fotos y en el video que hicieron circular ayer, eh, los criminales de la dictadura, a través de los medios, eh, de propaganda? Miren, pónganme el, el, el video, doña Adiquelabra, por favor. El video. Entonces, miren ustedes, este ambiente es el de una sala de recepción sofás pulcros nuevos no están usados, están nuevos una mesa con abundante comida y bebida ¿verdad? y de todo tipo extrañamente todo desordenado cuando deténgamelo ahí a mí lo que más sorprende aquí, doña Adiquel, deténgalo, por favor ahí tengo a mí lo que me sorprende es la actitud de Monseñor Álvarez a ver está sumamente delgado voy a escribirlo físicamente delgado, pálido está sereno, pero está triste y también se le ve sumamente incómodo con lo que está ocurriendo porque hace ocho meses cuando le preguntaron cuando le dijo el payaso de los medios oficiales que lo miraba bien él prácticamente dijo y la cara como me la ves como quien dice o sea ¿vos crees que soy un idiota? pero esta vez él no está del todo cómodo está de hecho se mira ensimismado y sabe que lo que están haciendo es una cosa de lo más desagradable de lo más burda maceteritas adentro maceteritas no hay cama en la celda una cosa muy extraña no pero es que es que es que todo tuvieron que haberlo presentado todo para no para no para no es que es que de nuevo se trata de cosas que pierden de vista al momento de hacer las estupideces entonces uno comienza a cuestionar cada una de estas cosas en las que nos vamos fijando entonces el video de acuerdo a lo que se mira en la televisión que dicho sea de paso la televisión se cambia sola miren Monseñor no tiene nada en las manos se cambian solo los canales el canal 4 que ya es por decir una tortura ya que le pongan canal 4 Monseñor no tiene nada en las manos vean nada y de pronto el canal se cambia solo o sea es un asunto que mentalmente cámbiese cámbiese o sea Monseñor Álvarez ha obtenido poderes extrasensoriales que puede cambiar los televisores solamente con la no tienen el más mínimo cuidado verdad porque es burdo que cosa no 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 sé yo no sé que cosa yo no sé pero no lo muestran no lo muestran es que eso es que a ver yo de nuevo pienso que esto no es una celda esto es una esto es un lugar esto es un lugar a ver ya voy a explicar porque no es una celda esto a ver y más adelante voy a leer un excelente hilo que hizo ya el morazán en una celda llegan ustedes el cucurucho pónganme atrás esto es alopecia se llama el estrés que provoca que el pelo se te caiga ese hueco no lo tenía monseñor Alvarez en su cabello ahí está evidente el estrés que le ha tocado vivir miren en una celda a un secuestrado a un reo normal pues en este caso es un secuestrado político no le pueden dejar cordones en los zapatos no le pueden dejar cables como están colgados estos porque en algún momento eso podría servirle para quitarse la vida a cualquiera no estoy hablando de un señor Alvarez a cualquiera es peligrosísimo vean ustedes un cable colgado por todos lados es decir ¿qué pasó que se me fue la gracias por volver aquí se me fue la pantalla y entonces uno dice ¿qué circo más barato el que montan ojo lo hacen circular un día después de que recibe un día después de su cumpleaños el día de su cumpleaños fue que grabaron en ese lugar y eso no lo digo yo lo dice el televisor ahí dice 27 de noviembre del 23 en horas de la noche el día de su cumpleaños entonces ustedes pueden entender lo contento que estaría el obispo Álvarez por el rostro que tiene y de hecho que esté canal 4 enfrente de sus ojos es una tortura ya eso es una tortura confesada y si le ponen a la criminal asesínica peor todavía que seguramente es parte de lo que obligan a ver a la gente en el sistema penitenciario de la dictadura entonces el día de su cumpleaños que también recibió el premio en España premio Carisma ese mismo día en la noche lo estaban grabando para presentarlo ayer como una como una manera de decirle vamos a seguramente llegaron a decirle vamos a grabarlo para que la gente lo vea y es su cumpleaños un señor Álvarez sabe que la manipulación es obscena lo sabe y la actitud que tiene en el en el vídeo es es evidente es evidente ahora está serio no hay no hay forma canal 11 y se cambia solo él él no tiene control en la mano entonces se lo están cambiando o sea no tienen ni siquiera el cuidado piense que doña Dey que él no es no es periodista estudiada no es editora tampoco pero ha aprendido también las cosas que hacen aquí que bueno ella misma se va fijando en los detalles yo no sé con tanto dinero que tienen estos delincuentes del edario nicaragüense de lo que se roban deberían de tener a alguien que haga las cosas menos menos chavacana menos chomporocas una cosa horrible lo que lo que hace pero es parte de los guarangos que son ahora vamos a otros detalles extrañamente los familiares de Monseñor Rolando Álvarez se acuerdan hay una canción que se llama con la misma ropanda lo más adulto se la sabe en esa canción con la misma ropanda y ahí la hermana y el hermano Monseñor Álvarez en las visitas no pónganme las imágenes pónganme las imágenes por favor fíjense ustedes por favor por las fechas lo hicimos por la fecha 13 de mayo ahí dice sábado 13 de mayo el hermano de Monseñor Álvarez una guayaberita blanca y la hermana anda un jeans y una camisa a cuadro dice visita familiar Rolando Álvarez con sus hermanos Vilma y Manuel vamos a donde entonces ahora 28 de julio aquí le cambiaron la camisa o él hizo caso el hermano pero extrañamente extrañamente doña Vilma anda exactamente igual y con la misma ropa anda vamos al 13 de mayo y este es el 28 de julio vamos a la visita el 31 de agosto 31 de agosto y ahí 31 de agosto la misma camisa celeste a ver doña la misma camisa a cuadro de doña Vilma y el pantalón café el hermano de Monseñor Álvarez Don Manuel hizo caso en llevar varias camisas ella solamente llevó para esta sesión de foto burda lo que andaba pues a lo mejor o alguien le prestó algún pantalón para que por lo menos el pantalón se cambiara pero la del 28 de julio es la misma camisa y el mismo pantalón de la señora de doña Vilma y vamos al 31 de agosto doña de aquelete ahí está Monseñor Álvarez le cambiaron la ropa tres veces o sea con la misma ropa anda compadre y ya se está poniendo flaca dice la canción increíble lo burdo que son 2 de octubre el color de la ropa doña Vilma extraño plomo y azul o sea en una está plomo y en la de abajo en la de arriba está plomo el pantalón y en la de abajo es azul bueno son detalles no que uno se va fijando para para que ustedes lo tengan presente y que esto se nutre no crean que es sencillo ahora otro elemento póngame por favor la anterior la otra ok si la visita según este los documentos que ellos mismos hicieron hicieron este circular después de cada visita 28 de julio al día siguiente una atención médica ahí está 28 de julio la foto anterior y aquí al día siguiente atención médica vamos al 2 de octubre 2 de octubre visita del 2 de octubre al día siguiente el 3 atención médica extraño detalles que no no podemos perder de vista ahora vamos a una cosa que es importante resaltar ese que supuestamente es un médico en la fotografía aparece revisándole los dientes a Monseñor Álvarez en otras aparece extrayéndole sangre y no está usando guantes será que no hay guantes en el en el sistema penitenciario o es que en el a la hora de hacer el montaje se les olvidó ¿ven ustedes? o sea hay una normativa del MinSA hasta donde yo sé ¿verdad? que indica que es obligatorio usar guantes el guante lo ocupó para tensar para presionar el sistema sanguíneo y poder y poder encontrar más rápido las venas de Monseñor Álvarez una cosa yo no sé es que es lo mismo ¿no? no tienen el más mínimo cuidado en los detalles vean ustedes no hay guantes pobre Monseñor Álvarez pobre Monseñor Álvarez y la gabacha ¿dónde está la gabacha? que es obligatoria también no esto es circo de apeso que quieren vender como de a 100 pesos el circo de apeso una cosa completa y totalmente burda y los guantes hombre no hay guantes ahí en el sistema penitenciario o se les olvidó a la hora de montar esta esta pantomima ¿no? lo cierto es que el obispo de Matagalpa está demacrado está pálido está delgado está quedando sin cabello ayer se le vio completamente distinto al obispo que vimos hace 8 meses el obispo que miramos hace 8 meses todavía sonriente todavía sería absurdo pensar que se encuentra en buenas condiciones o en condiciones preferenciales como dice la dictadura no hay manera de justificar tal situación y de nuevo solo el hecho de 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 humillarlo el día de su cumpleaños tratando de hacerle ver que ese video era para pues para que la gente lo viera y se sintiera bien él estaba clarísimo y la actitud que él tiene en el mientras lo está grabando algún imbécil de la dictadura es elocuente es elocuente realmente duele en el fondo del alma en el fondo del corazón ver a a un obispo entregado verdad a la causa del evangelio y por ello a la justicia a ser cercano con los con los menores con los más pobres esté sometido a los vejámenes indecibles que uno puede considerar y que se tratan de burlar de esta manera y todavía que se llenen el hocico los sapos diciendo que más bien deberían agradecer que lo tienen en una suite presidencial prácticamente una suite presidencial tiene todo al alcance verdad frutita uva manzana alguna pera verdad para algún juguito para refrescarse extraño en esa celda entre comillas ni una biblia un libro nada un crucifijo es un sacerdote ah pero es que eso es para asesinar eso es algo que no puede haber en la celda de alguien que está luchando también es que tenga una guerra espiritual que está en una que está en una está en una en una resistencia espiritual que sobrepasa el entendimiento o sea esto es algo que monseñor lo ha tomado como su cruz pero la manera en la que tratan de manosearlo de abusar de su imagen de de presentarlo como cualquier cosa verdad es simplemente algo que duele muchísimo que hubo resultado de la presión pues si claro lógicamente que la presión tiene un resultado si no le porque ellos lo hacen en la búsqueda de desmentir no desmienten nada lo que hacen es exhibir la violación a los derechos humanos que cosa bueno la próxima vez tienen que hay que obligarlos a que trabajen de verdad porque esto que hacen es una cosa burda la próxima vez tienen que cuidarse de los detalles o sea si quieren que alguien alguien tenga alguna consideración alguna consideración para darle espacio a algo como esto o que les crean pues entonces háganlo menos chavacano y chomporoco si chomporoco el sangue chomporoco no el pelo te lo dejan hecho pate esto es completamente chomporoco esto lo de ayer es una cosa horrible lo que han mostrado que es lo bueno bueno que está vivo eso si eso es lo fe de vida ahí está lo malo todo lo que está alrededor de la fotografía y el vídeo antes de seguir con las reacciones que esto provocó recuerde usted que su sonrisa debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105-00 West Flagler 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para hacer su cita y que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo le ayuden a mantener su sonrisa limpia su sonrisa saludable su sonrisa sana y la pueda mostrar usted siempre plena y orgullosamente las reacciones a la pantomima aquí está la de Monseñor Silvio José Báez en su cuenta de X ayer inmediatamente después de que se presentaron estas este burdo montaje aquí está lo que dijo que no crea la dictadura que con su cínico lenguaje y con fotos y vídeos de dudosa autenticidad van a justificar su crimen y nos van a callar Monseñor Rolando Álvarez es inocente seguiremos gritando ante el mundo esta injusticia debe ser liberado de inmediato y sin condiciones es lo que dijo el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua la doctora Asunción Moreno que es experta en derecho constitucional indicó esto en su cuenta de X los detenidos tienen derecho aún dentro de un sistema penitenciario lo que no dicen es que Monseñor es inocente no debería estar en la modelo sino en la diócesis de Matagalpa por tanto el único trato preferencial es el único el único trato preferencial que tiene es la violación de sus derechos libérenlo fue lo que escribió la doctora Asunción Moreno Félix Maradiaga a través de un vídeo indicó que lo que la dictadura pretende distorsionar la realidad y causar una falsa impresión de normalidad veamos esas imágenes presentadas como una respuesta a las denuncias internacionales sobre las condiciones inhumanas y arbitrares de su encarcelamiento no son más que un intento de distorsión de la realidad quienes hemos conocido las interioridades de esas cárceles y las técnicas de la policía sandinista entendemos que esas fotos no reflejan la verdadera situación de Monseñor la aparición de esas fotos coincidiendo con gestiones internacionales que exigen una prueba de vida de Monseñor y los pronunciamientos del Congreso de los Estados Unidos del Parlamento Europeo y de otras organizaciones no es casualidad es un claro intento de la dictadura de crear una falsa impresión de normalidad donde no la hay el 6 de diciembre en Bruselas estarán con los eurodiputados y ahí harán énfasis nuevamente en que esto no es una realidad lo que han presentado ayer a través de los medios de la dictadura y van a pedir más bien que se refuerce la presión contra el régimen de Ortega y de Munillo condenamos enfáticamente la hipocresía de la dictadura que con cada foto forzada solo subraya la normalidad de su injusticia la mentira puede adoptar diversas formas pero jamás alterará la esencia de la verdad por ello el 6 de diciembre en lugar de aceptar como veraces esas fotos publicadas por el régimen más bien estaremos presentes en Bruselas respondiendo a la convocatoria del Parlamento Europeo para abordar el tema de Monseñor Álvarez y de todos los presos políticos nuestro objetivo será intensificar nuestras demandas para una mayor presión internacional contra la dictadura de los Ortega Murillo hacemos un llamado a la comunidad internacional para que no se deje engañar por esas tácticas y continúe exigiendo la liberación inmediata de Monseñor Orlando Álvarez y de todos los presos políticos de Nicaragua la doctora Marta Patricia Molina autora de la investigación Nicaragua una iglesia perseguida en su cuenta dice bueno esto es una escena inexplicable veamos el mismo escenario sirve de clínica sala de estar comedor que alguien me explique solo cambian para las fotos es increíble por eso le digo que los detalles son importantes ahí está en el mismo lugar ahí comen ahí está la clínica ahí está el comer ahí está el ay Dios mío lo que pasa es que la inteligencia no la venden se trae lo que se trae y el que no trae o trae la trae escasa pues no o sea no hay nada que hacer Juan Sebastián Chamorro en su cuenta de X dice que esto evidencia no evidencia ningún trato preferencial sino una violación clara de derechos humanos esto es un trato denigrante Monseñor Álvarez se mantiene digno son tan burdos que publican un video mal hecho que más que más que mostrar un trato preferencial refuerzan la evidencia de la violación de derechos humanos es inocente y debe salir del encierro injusto y cruel señala Chamorro en su cuenta de X Bianca Jager que es la madrina de Monseñor Álvarez en la campaña por la libertad de los presos políticos en el mundo escribió lo siguiente el régimen dictatorial Ortega y Murillo pretende que el obispo Orlando Álvarez tiene tratamiento preferencial en la infame cárcel La Modelo pero en las últimas fotos a Monseñor se le ve muy deteriorado y ha perdido mucho peso dice Bianca Jager Libertad y religión que montó la campaña para que la Unión Europea o el Europarlamento le otorgara a Monseñor Álvarez el premio Zájaro escribió esto El régimen de Daniel Ortega reveló por segunda vez fotografías de Monseñor Álvarez en la prisión en las cuales luce notablemente delgado y deprimido a pesar de la pretensión del régimen por aparentar tratos preferenciales y ahí ustedes ven el collage de fotografías y en medio un cartel que dice su lugar es la iglesia no la prisión y el padre Román se mostró muy dolido indignado por ver a Monseñor Álvarez en las condiciones en las que lo presentaron los tomarán a ustedes presos y los meterán en sus cárceles por causa de mi nombre evangelio del día que impotencia dolor e indignación siento al ver imágenes de Monseñor Rolando en un escenario preparado para la foto mientras que su rostro nos revela la otra realidad si señor más temprano ayer Monseñor Váez reaccionó inmediatamente después de que se conocieron las imágenes y el circo hoy en la mañana al referirse al evangelio igual que el padre de un román escribió esto los detendrán los perseguirán y los encarcelarán a causa de mi nombre esto le sucederá para que den testimonio de mí los malvados hacen un montaje cínico del obispo encarcelado en cambio él silenciosamente da testimonio de Jesús esto fue lo que escribió Monseñor Váez hoy por la mañana le pedimos una reacción nosotros a Monseñor José Antonio Canales obispo de Danlí y nos dijo que lejos de mostrar a un obispo que está en buenas condiciones le salió definitivamente el tiro por la culata bueno mira si acaso querían dar una imagen positiva de de nuestro hermano obispo preso pues les ha salido el tiro por la culata como decimos en Honduras porque la verdad es que su delgadez y su semblante dice todo lo contrario y la gente está reaccionando más por el semblante y la delgadez de él además de ser de verse ahí atendido por médicos entonces no no creo que que a la gente le importe mucho según las reacciones en las redes no se ve que a la gente le importe mucho el ambiente de la sala de los sillones de no la gente está impactada más bien por su semblante y su delgadez y yo creo que les ha dado muy mala imagen todo lo contrario es lo que decía el obispo de Daní en Honduras monseñor José Antonio Canales no lograron lo que querían y andan extasiados casi orgasmados diciendo que se le ha caído la campaña a los medios de comunicación independientes porque las imágenes dicen que el obispo supuestamente está como un rey que solamente le falta que entren mujeres a ponerle uvas en la boca y que le soplen con palmeras y que le hagan masajes en la espalda es a ese nivel que andan es un nivel demencial hay coprófagos que simplemente lo que dicen o lo que escriben es el reflejo de los alienados que están los fanatizados que están y de los idiotas que son de los idiotizados que los tienen también es impresionante antes de seguir con el hilo de ella de almorazán quiero recordarles a ustedes que just roots color bar just roots color bar es su opción allá en la ciudad de belera en texas para que se realice el retoque y refrescamiento en el color de su cabello 6809 chimmy rock es la dirección recuerde 281-888-5184 es el teléfono ahí está todo el equipo de just roots color bar dispuesto a servirle para que usted se vea siempre espectacular con su cabello y con cada uno de los servicios que le brindan allá en la ciudad de belera en texas en houston no deje de ir a just roots color bar yo le decía hace un rato cuando doña deikel me indicaba lo del tema de que puede estar la cama y bueno lo cierto es que todo ese ambiente no es un ambiente saben que me acuerdo cuando miré esto yo no sé cuántos de ustedes han visto sobreviviendo a escobar el patrón todas estas series que son de netflix en donde se ve que en las cárceles en el caso de de John Jairo Velázquez Vázquez o Pelle como le decían a a John Jairo Velázquez Vázquez que era el gatillero de Pablo Escobar hasta se casó en la cárcel y hizo una tremenda fiesta y hasta yacuzzi tenía en la celda entonces quieren mostrar que hay un trato preferencial y que entonces Monseñor Álvarez está mejor que ningún otro yo me acuerdo que en tiempos de de la de las quiebras bancarias en tiempos de Arnotto Alemán se hablaba de las de las de la de la galería que construyeron para que los de cuello de cuello blanco verdad ladrones de cuello blanco y corruptos no estuvieran un poquito de de preferencia al momento de entrar a una celda y que no se sintieran tan mal alemán que estuvo de todo en la cárcel también fue sacado de ahí porque tenía un muñero en el dedo y eso le causaba demasiado estrés y lo declararon valetudinario lo declaró Ortega valetudinario y por eso Alemán nunca pagó y le entregó a Ortega el país al punto que hoy estamos donde estamos producto de esa cobardía del delincuente del partido liberal constitucionalista dice Yader entonces que o sea en estas en estas condiciones se rompe completamente lo que establecen las leyes penitenciarias porque no se puede dejar a un secuestrado político o un reo común con cordones en los zapatos porque es muy probable si la cosa está bien mal con él que por la cabeza le pase la idea de quitarse la vida ni cordones ni cables que cuelguen ni fajas porque todo eso puede tener como resultado que el reo o el secuestrado decida que ya no quiere seguir viviendo y acabar con su vida pero veamos el el hilo de Yader Morazán en ninguna parte del mundo la población penitenciaria puede tener acceso a cordones de zapatos cables de televisión como el que se ven en la imagen o cualquiera que pueda cualquier objeto que pueda convertirse en un arma contundente o punzante como la jarra que se ve en la mesa donde estamos señor Álvarez tales medidas obedecen a protocolos internacionales de seguridad penitenciaria y particularmente en Nicaragua están contenidas en los manuales que señala el artículo 236 de la ley 743 ley de régimen penitenciario y ejecución de pena además el nivel de represión en Nicaragua es tal que ni los familiares de Monseñor pueden hablar de lo que es obvio como los primeros 131 días de secuestro extorsivo que estuvo en la curia en la casa en Managua y después el proceso judicial viciado y en ausencia sin garantías y sin defensa efectiva entre otras cosas y pregunta al final en qué parte del mundo han visto una celda con cables colgados son tontos o nos creen tontos los invito a leer manual de procedimiento de control penal manual de procedimiento de seguridad penal y el manual de procedimiento de orden interiores lo que y los artículos que están ahí 236 de la ley 473 es parte de lo que indica Yader Morazán entre otras reacciones que ha tenido ese circo barato de apeso montado por la dictadura y de nuevo lo positivo es que Monseñor está vivo lo negativo todo lo demás todo lo demás porque sigue secuestrado no tiene ningún trato preferencial porque eso es falso ya Miguel Mendoza nos va a contar en unos minutos cómo es que se montan estos shows y realmente dan vergüenza los personeros de la dictadura porque podrán tener la cantidad de millones que quieran porque manejan el dinero del estado a sus anchas tal cual fuera de ellos pero ni esos millones hacen que la materia gris produzca algo que valga la pena y si es Juan Coca el que estaba detrás de eso con algún churro con alguna con algún alucinante algún alucinógeno pues que mal no si es si es Maurice no tiene ni la mínima idea si es la Camila tampoco o sea no sé el tema es que no saben hacer lo más mínimo de televisión ni de producción televisiva se les escapan los elementos más básicos para tratar de hacerle creer a la gente algo que es difícil de creer pero bueno si se lo monta bien a lo mejor hay quien pueda caer en la trampa sin embargo aquí es una cosa vulgar vulgar para decir lo menos en las las tres o sea doña doña Vilma Álvarez la hermana de Monseñor que habrá pensado Monseñor de verla en todas las visitas con la misma camisa en todas las visitas con la misma camisa con la misma ropanda compadre con la misma ropanda ya se está poniendo flaca así es la canción fue el hermano si llevó las camisas para cambiarse en el sistema penitenciario y por eso sale con las camisas distintas pero doña Vilma le prestaron un pantalón plomo un azul bueno una cosa simplemente chavacana chompuroca la que presentaron ayer estos guarangos del Carmen en otras noticias antes de ir a a la entrevista hombre ya hace cínica tiene en sus manos el traje de sanate que Cheinis Palacios lució de manera espectacular en el desfile de trajes típicos en mi universo señoras y señores le han robado el traje a la familia de Karen Celeberti que la mandó con su marido Martín Arguello que José de Paso está secuestrado no se sabe por dónde está un hijo de ambos también está secuestrado está con Martín pero este traje asesínica ya lo tiene no se sabe si para ponérselo ella y tratar sentirse menos horrible de lo que es o sentirse Cheinis Palacios por un momento porque el problema con asesínica es que esta joven que genera tantas vibras positivas para el país y tanto cariño y tanta noticia buena ella dice pero por qué no puede ser conmigo esta alegría por qué no puede ser conmigo esta algarabía por qué no pueden quererme como esta bonita muchacha que el mundo reconoce como una extraordinaria reina de belleza universal entonces señoras y señores no sé si asesínica se lo va a poner para ahorita para diciembre y le va a decir a todos a todo el cipotero el chivinero vengan para acá que aquí viene Miss Cerable y entonces ella es la que va a lucirlo o no sé si la Camila Antonia pues se lo va a poner a lo mejor y lo rompe pues porque la Camila Antonia no está para esto o no sé si va a ser la Luciana o a lo mejor se disfraza Laureano de cuervo no sé o de Sanate el tema es que le han robado a Karen Celeberti el traje de Sanate que lució de manera espectacular Cheiris Palacio en mis universos es el colmo el colmo es simplemente increíble que llegue la mezquindad y la envidia de la dictadura a ese punto y después dicen que no es político dicen que no es político no dicen los 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 senutrios la manada de chavacanos y chomporocos de la dictadura después dicen ellos son los que hacen política con esto le quitaron hasta el traje podrá ponérselo a esa cínica diez mil veces pero nunca va a ser Cheiris Palacio jamás bueno fíjense una cosa a mí no me gusta hacerle propaganda a estos tipos porque realmente hay uno que es un el animal sandinista el perro el chancho el gato el caballo como le dicen bueno este desde el día anterior al certamen sacó una fotografía en sus redes de Cheiris Palacio que está con el pico rojo y dice yo soy pico rojo y entonces él pone sigan apoyando a la pico rojo pues o sea como quien dice nos estamos equivocando nos estamos equivocando estamos apoyando a una mujer que que está en contra de nosotros a lo que estaban apoyándola y por eso fue que parece que cuando comenzaron a ver todas las fotografías y todo lo que estaba posteando de ella fue que decidieron que no volvía como como informó Miguel Mendoza con el pues con el documento del correo electrónico que demostró que al final era cierto totalmente porque Karen Seleverti no la dejaron entrar al marido lo tienen secuestrado con un hijo se roban el traje de Sanate Doña Díquel Dice Doña Díquel que con el traje se va a ver asesínica frente al espejo y va a comenzar a hacerle como va a tratar de hacerle como la como la Cheney Palacios para ver si puede ustedes se imaginan asesínica en eso Doña Díquel está enferma pero el sentido del humor no lo pierde se imaginan a la asesínica frente al espejo tratando buscando la belleza de la Cheney Palacios ¿ustedes se imaginan eso? no hombre impreso o sea yo creo que si me quedo asustado desde la espejito espejito dice Doña Díquel me miro como Cheney Palacios si o no si o no increíble el nivel de 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 demencia y de y de atropello es es nunca antes visto y cierro con esta información bueno vamos a ver que pasa con el traje a lo mejor va a aparecer en Nicaragua diseña después pero como la referencia de nunca nunca usarlo porque es un traje golpista ya sabes que en los museos hay exhibiciones de lo bueno y de lo malo este traje es el que nunca se debe utilizar porque es un traje golpista hay que traer barriles barriles unas cosas que salen en esa Nicaragua que son unas cosas horribles que suelen ser unos palos atravesados unos edificios montados una cosa horrible el traje de la Zanate no puede estar no puede estar exento del ataque y ahí está confiscado impresionante vamos a dar la pausa comercial entonces y volvemos con Miguel Mendoza que es nuestro invitado de hoy para hablar de cómo montan estos shows desde la dictadura para hacer creer que los secuestrados están bien que se encuentran tranquilos perfecto hoy ya los rezos están en lo fino a la purísima cual un botón de rosa está esperando que usted se vaya entonces al código QR y obtenga esta obra de Monseñor Silvio José Báez los cantos marianos de la purísima que cobran vida en una profunda reflexión bíblica y poética pídalo aquí en ese código QR váyase con la cámara del teléfono y lo va a llevar al sitio en el que usted pueda tener obtener su ejemplar de cual un botón de rosa allá en la en mi linda Managua Cuisine & Bar también hoy comienza la novena ya usted puede trasladarse rápidamente a partir de las 6 de la tarde ya están vean el programa y después se van porque ahí la entrada es gratis y está alegrísimo 5530 Buffer Highway North Cross Georgia 371 es la dirección ahí encuentra Chicha Helada Chicha La Riquísima ahí encuentra Gofio ahí encuentra Coyolito Cajeta de Coco Cajeta de Leche ahí encuentra Caña ahí encuentra Ayotec Miel ahí encuentra de todo lo que es nicaragüense en mi linda Managua Nicaraguan Cuisine & Bar y recuerde que el 8 el 7 y el 8 perdón el 8 y el 9 ahí está el 8 y el 9 de diciembre aire de diciembre en dos noches íntimas Carlos Mejía Godoy y Luis Pastor González usted puede encontrar sus boletos ahí en el teléfono que está abajo en el banner para que disfrute de esta presentación en mi linda Managua Nicaraguan Cuisine Ambaraya en Atlanta Georgia denle me gusta al programa y ubíquelo siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales y recuerde sumarse a la familia de los Patreon www.patreon.com pleca café con vos ¿qué pasó Doña Adiquila? ¿qué pasó Doña Adiquila? miro se me pone ahí titubeante me chiveo bubuluco no es que Doña Adiquila anda bubuluca pero la que la tiene la tiene bubuluca el refrio usted puede ser patrocinador del programa sumándose a la familia de los Patreon desde 3 dólares mensuales www.patreon.com pleca café con vos rompamos juntos el muro de la censura superemos el apagón informativo hagamos esta alianza usted como patrocinador directo y nosotros como equipo todos los días presentando informaciones de lo que pasa en Nicaragua y el mundo análisis comentarios y entrevistas que usted desea ver vamos a la pausa y regresamos con esta entrevista que usted quiere tenerla delante de sus ojos y escuchar a Miguel Mendoza mi colega periodista que estará con nosotros luego de el cambio comercial hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con vos Nicaragua y toca la campanita denle like todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos es café con vos ¡Gracias!